Buenas noches mis amigos, nuevamente Raúl Augusto de YoTrader, en esta oportunidad les presento otro dato para una posible entrada, una entrada, estoy en la plataforma de Binance con la paridad RIF, RIF USDT en 30 minutos, una oportunidad algo clara, bastante clara de entrada, les vuelvo a reiterar que no son sugerencias de inversión, ni les estoy estimulando invertir en esta operativa pues cada uno es responsable de su dinero e invertirlo como mejor le parezca, recordando que invertir es sinónimo de arriesgar, por eso la responsabilidad de no tomarlo como una sugerencia de inversión de mi parte, RIF USDT 30 minutos para SPOC, suerte a los que se embarquen en esta operativa. Un gran abrazo y mis saludos.